¿Qué pasa si los héroes no están enterrados en cuarteles? ¿Qué pasa si los héroes no están enterrados en cuarteles? ¿Qué pasa si los héroes no están enterrados en cuarteles? ¿Qué pasa si los héroes no están enterrados en cuarteles? ¿Qué pasa si los héroes no están enterrados en cuarteles? ¿Qué pasa si los héroes no están enterrados en cuarteles? ¿Qué pasa si los héroes no están enterrados en cuarteles? ¿Qué pasa si los héroes no están enterrados en cuarteles?